Ya ni sé qué está pasando dentro de mí Que mis pensamientos solo juegan a pensar en ti Que ya ni consigo mil motivos a una rosa Y a las noches ya ni duermo porque estoy pensando en ti Solo tú tienes la llave de mis sentimientos Tú eres la que llena de emoción, mis pensamientos Solo quiero que me den la ilusión de amarte Y sentirte sin tener que soñarte Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Dime cómo hacer para ganarme tu amor Y es que no dejo de pensarte déjame algún día demostrarte Mi amor que es inmenso y que sueña con estar a tu lado Como hago para escapar dentro de tu mirada Porque crees en la amistad pero tu amor me llega al alma Dame la oportunidad de calmar mis ansias De sentirte y pensarte porque no me amas No, 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 no Dime cómo hacer para amarte la ilusión de un día besarte Dime cómo hacer para ganarme tu amor Y es que no dejo de pensarte déjame algún día demostrarte Mi amor que es inmenso y que sueña con estar a tu lado Dime cómo hacer para ganarme tu amor Dime cómo hacer para ganarme tu amor Gracias.